Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gabriela Isabel, si aún no me conoces, también te doy la bienvenida. Si aún no eres parte de esta familia, te invito a suscribirte al canal, es muy fácil. Solo tienes que darle click al botoncito de suscribirse que está ahí abajo. Y no olvides activar las notificaciones dándole click al botoncito que está al lado, esa campanita que ves ahí. Así te va a llegar un mensaje cada vez que suba un video nuevo. Este es el primer video del 2017 y estoy más que emocionada porque muchos de ustedes me lo han estado viendo por un largo tiempo y por fin lo voy a grabar, estoy muy feliz. Y es el video del cuchillo ardiendo en mil grados. ¿Saben qué son mil grados? Apenas lo leí y dije, tengo que grabar este video y por fin llegó el día. Para los que no lo conocen, este video consiste en calentar un cuchillo hasta que llegue a los mil grados y luego vamos a cortar diferentes objetos que elegí y sé que les van a encantar. Y sin más que decir, vamos a empezar. Viendo que no hayan esto en sus casas, la verdad es que es bastante peligroso, pero ustedes me lo pidieron así que lo tenía que hacer. Como ven que estoy usando estos mega guantes que te protegen del calor. Mi hermano se está encargando de calentar el cuchillo porque les digo la verdad, me da muchísimo miedo. Mi mamá es la que está grabando. Ahí está mi hermano, como ven. Demasiado emocionado. Ok, gracias. Ok, vamos a empezar con este lindo peluchito. Ok, se está quemando. Pobre peluche. Era un peluche del día del amor. Ya no, por qué se ve. Ya se enfiló, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a empezar con estas pinturas. Me tomas emociones ver cómo se va cayendo y todo eso. Así que esto se va a ver bastante interesante. Esto es más divertido de lo que pensé, honestamente. Mi obra maestra. Ahora vamos a pasar a cortar esta mantequilla de maní. Me tiene medio preocupado porque no sé si va a funcionar o no. Sí, va a funcionar. No, no, no. Oh, sí, está funcionando. Más, se está cortando. ¿Pasa? Oh, miren. ¿Para que no puede salir? Sí. Sí. Ok, no se cortan más, pero prácticamente traspasó todo esto. Y el peanut butter séquimo. Desastre. Es como que se derriten. Miren esto. Sí, se me parte de abajo también. Eso es todo. Lo corté bien. Está demasiado divertido esto. Ahora vamos a cortar estos crayones. Y no sé qué tal va a ser. Siente que va a ser muy fácil, pero quién sabe. Ay, sí, se está derritiendo la cera. No, 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 no. Miren. Se está derritiendo. Está súper divertido esto. Ahora viene la mejor parte, que es la Nutella. Estoy como que súper emocionada. Mi hermano está calentando el cuchillo. Vamos a ver qué tal se corta esto. Ok, vamos. Uno, dos y... Se está cortando demasiado bien. Guau. Miren, se está quemando. Miren esto. Yo sabía que esto iba a ser la más divertida. Miren, es que es talco de bebé. Así que vamos a ver. Basta. Uno, dos y... Uy, se cortó súper bien. Qué divertido. Este se cortó súper fácil. demasiado fácil. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que este video ha sido el más divertido en grabar desde que empecé mi canal en YouTube. Si te gustó y quieres que grabe la segunda parte de este video, simplemente tienes que darle una manita arriba y así voy a saber que lo quieren ver. Y sin duda lo grabaré. Quiero enviarles un besote enorme. Es como 200 besitos, pero no importa. Se los merecen. Ya somos 71 mil, así que bienvenidos de familia. Les amo demasiado. Les cuento que voy a estar saludando a algunos de ustedes al final de mis videos. Así que si quieren que los salude, simplemente tienen que dejarme su nombre en los comentarios. Eligiré a algunos de ustedes, así que no dejen de comentar. Les amo muchísimo. Una vez más, gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!